Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Lorima, pero me pueden decir Lorim bienvenidos a un nuevo chismesito El chismesito de hoy está potente, esto como que ya se resolvió, pero aún así yo lo voy a contar Como vieron el título y en la miniatura por todo xd, como vieron Kimberly Laisa se ganó un premio de la más seguida en Latinoamérica en Youtube O sea, como que nosotros quedamos como que WTF, o sea, como que ok, toma tu regalito, super super regalito Al principio todos estaban como que ok, toma tu premio Youtuber, porque pues algunos dicen que no es cantarte Ella es una Youtuber que se quiere hacer por cantante, entonces por eso como que al principio todos le estaban diciendo que Facilización es Youtuber, así como siéndole la cara que no es cantante, es Youtuber Pero al parecer unas personitas olieron mal ese premio Sospechoso, ¿no les parece? Al parecer, y ya está confirmado, Kimberly Laisa no es la más seguida en Latinoamérica Ella prácticamente viene siendo como la sexta persona más seguida de Latinoamérica, pero no es la primera Y la personita que como que explota las redes con ese comentario de que no es la más seguida en Latinoamérica Es Luisito Comunica, que sube una historia en Instagram hablando del tema Y a Kimberly Laisa le dieron un récord Guinness por tener el canal en español con más seguidores en el mundo Ok, cosa que está muy cool, está muy buena, yo a Kim la aprecio, la admiro, la respeto como creadora Ha logrado cosas increíbles, ese no es el tema, ok, esto es más bien como contra la organización Récord Guinness, que en qué momento accedieron a, bueno, dieron este premio Ahí les va por qué, ok, si leemos lo que dice el premio de Kim, dice Récord Guinness mundial por tener el canal de habla hispana con más seguidores en el mundo Con 42.9 millones de suscriptores Pero, pero, hola soy Germán, tiene 43.6 Fernanfloo tiene 46.7, ok, 46.7 millones de suscriptores Badabun, que a mucha gente le caga, no le cae bien, pero como sea, tiene 47.2 Badabun tiene un chingo de más suscriptores, ok Aquí nuestro amigo Luisito Comunica está diciendo que Kimberly Loisano es la más seguida en Latinoamérica Y totalmente sí, es totalmente cierto lo que él dice La persona más seguida en Latinoamérica, de número uno, es Germán Garmendia, su canal de videojuegos Que en estos momentos tiene 49 millones de suscriptores Germán Garmendia en su Instagram sube una historia Una publicación diciendo que es el primer canal en llegar a los 49 millones Primer canal en español, o sea, en Latinoamérica en llegar a una gran cantidad Y que va por los 50 millones Explicándonos aquí que no es Kimberly La primera youtuber en Latinoamérica con unos tantos suscriptores Kimberly tiene 43 millones de suscriptores Aparte que arriba de ella tenemos a Fernanfloo y a Badabun Badabun cuenta con 47 millones de suscriptores Y subió en Instagram una publicación hablando y felicitando a Kimberly Por su premio Pero en la foto nos dice que es la última o penúltima persona en tener esa cantidad de suscriptores Porque obviamente arriba de ella hay más Esto fue como una burla hacia ella, o sea Kimberly Pero algunas personas lo tomaron como humor Pero los fans de Kimberly como otros se enojaron Y empezaron a decir que solamente estaban celosos como Luisito Comunica Que solamente querían aprovecharse de la fama de Kimberly Pero Luisito Comunica no estaba celoso Luisito Comunica nada más estaba diciendo algo que era cierto De que Kimberly no era la más seguida en toda Latinoamérica Y que había más que la repasaban Y el que se merecía ese premio era Germán Garmendia Ya que cuenta con tantos suscriptores y más que ella Germán Garmendia tiene dos canales Que su primer canal fue el que lo empezó a llevar a las nubes prácticamente Pero lo dejó, pero como que la verdad es que yo nunca supe por qué lo dejó Pero aquí comenten si ustedes saben Y si quieren un resumen de por qué Germán Garmendia dejó ese canal Yo encontraré algo y después les contaré el chisme El canal ese de Hola, Germán Garmendia Su primer canal tiene en estos momentos 43 millones de suscriptores Y sigue subiendo cada día Y tiene en activo unos 5 o 6 años Dale like y comenta pues si tú también extrañas esos videos comediantes Bueno, Fennan Flo tiene 46 millones de suscriptores en YouTube en estos momentos Por ahora no he encontrado nada No sé si Fennan Flo habló de este tema Pero yo no encontré nada y no me ha parecido nada de que él haya dicho algo sobre eso Y lo último que tengo para contarles Es que Luisito Comunica hizo al parecer otra historia en Instagram Diciendo que pues las personas que le dieron el premio a Kimberly Loaiza Diciendo que era la más seguida en YouTube pues en Latinoamérica Pues no era así Al parecer cometieron un error en poner ese texto Porque ella es la más seguida Pero de otra cosa Kimberly estaba en una categoría donde ganó ese premio Y esa categoría era otra Otra categoría O sea no era la de la más seguida en toda Latinoamérica No, esa categoría no sé Pero al parecer ella ganó en una categoría Pero no en esa categoría Obviamente no Por eso que Mangan Media Como Fennan Flo, Badawi y entre otros No ganaron eso Ya que ellos no están en esa categoría Porque por decir un ejemplo Es que Mangan Media está en la categoría de Gamers Y ahí él sí puede ganar una categoría Como el más seguido De Gamers en Latinoamérica Por decir Y por eso Kimberly ganó un premio Pero no es una categoría Que se estaba hablando Por eso ya todo se arregló Pero bueno No sé qué pasó ya Pues porque puede haber otros problemitas Pero ya pues el problema aquí se terminó Con Luisito Comunica y Kimberly Loaiza Otro dato muy extraño Es que yo busqué en Google Y me salió una cuenta Que tiene en estos momentos 61 millones de suscriptores Porque es una cuenta infantil para niños Que se llama El Reino Infantil Y bueno entonces yo verifique Pues de dónde es esa cuenta Y es Argentina Y Argentina está incluida en Latinoamérica Eso significa que esta viene siendo La cuenta más seguida en Latinoamérica Bueno creo No sé si esta entra en esa categoría Pero es la más seguida Pues no sé ustedes Pongan aquí en los comentarios Qué opinan Si va o no No entra Pero ni siquiera sé si la categoría existe Y bueno chicos Si les gustó este video Este chismecito Este contexto No olviden regalarme un likecito Y comentar Qué te pareció este chismecito Bueno este contexto Yo no sé Dime tú Tú qué piensas Esta locura Si quieren que cuente Otro chismecito Como el de Jimmangamendia Que pasó con su otra cuenta antigua Aquí de Pues lleguemos a 10 likes Pues porque aquí yo nunca hago nada de likes Y esto es diferente Porque O sea Si quieren que yo haga la sección De esta sección De chismecito Colori Pues ustedes Me tienen Que dar 10 10 Solamente 10 likes No es nada wey Para contar el siguiente chisme Así que Besitos Nos vemos en Otro video Tracón Créditos ayer Amor y paz